Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que satisfechos porque la nuestra no es una historia de desastres sino todo lo contrario de estampas gloriosas y actos heroicos y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender por eso es importante este libro que ha superado ya las 9 ediciones y que podemos conseguir fácilmente entrando en la página web elgrancapitanediciones.es y pidiendo que nos lo envíen cómodamente a casa porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que recupera a los héroes olvidados de nuestra historia Según publica hoy el diario La Razón los alcaldes y los varones del Partido Socialista quieren un adelanto electoral temen que el empeoramiento de la situación económica lleve a Pedro Sánchez a convocar elecciones generales coincidiendo con las municipales y autonómicas de la próxima primavera algo que en su opinión les penalizaría en el partido preocupa que el desgaste del gobierno por la gestión nacional arrastre al poder territorial pero al parecer pocos son los que se atreven a decírselo a Sánchez que gestiona su agenda en función de sus propios intereses además parece que las tensiones entre los socios del gobierno aumentan el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el primer incremento en gastos de defensa un crédito de mil millones de euros a pesar de las críticas de Podemos El expresidente del gobierno Felipe González se ha mostrado a favor del aumento del gasto en defensa y ha cuestionado sin mencionarlo directamente al partido Podemos A mí me parece bien, o sea que los que defienden que Europa tiene que tener autonomía estratégica desde el punto de vista de la política de defensa respecto de Estados Unidos al mismo tiempo defienden que Europa no gaste en defensa Si alguien me hace esa regla de tres, pues a lo mejor empiezo a entenderlos Si no, seguiré pensando que son lo que son Desde la oposición, Alberto Núñez Feijos se ha referido también a esas diferencias en el seno del gobierno motivo por el que Sánchez trata de recabar el apoyo del Partido Popular No hay que olvidar que los líderes de Podemos han expresado claramente sus discrepancias La ministra Ione Belarra dice que no hay que gastar dinero en armas sino en servicios Gastarse el dinero en armas por exigencia de una potencia extranjera en lugar de invertirlo en una mejor sanidad, mejor educación y más protección social no forma parte de los presupuestos que nuestro país necesita Pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido contundente en su respuesta a Ione Belarra Que vayan las ministras de Podemos, ha dicho, a anunciar a los astilleros del ferrol que no pueden seguir construyendo fragatas Le diría a la señora Belarra que le pregunte a la vicepresidenta Yolanda Díaz a ver si ella dice en ferrol que se dejen de construir ahí en ferrol las fragatas F110 que están creando muchos puestos de trabajo Y la vicepresidenta Yolanda Díaz le discute a Margarita Robles que ese dinero justamente vaya a crear puestos de trabajo y además se queja de las formas ya que nadie le había avisado de la partida para defensa que iba a aprobar hoy el Consejo de Ministros y dice que se ha enterado por los medios de comunicación Decir que los mil millones de euros es para carga de trabajo en Avantia desde luego, por desgracia, insisto, no es así Las formas son importantes y creo, sinceramente, que ni la vicepresidenta segunda ni los grupos de la oposición han de enterarse por ustedes Tenemos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón ¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas noches Muy buenas noches, don Javier Bueno, da la impresión de que ya ni siquiera disimulan ya se lanzan los dardos en público se mandan a irse a que digan a los de Navancia que ya no construyen más fragatas esto ya no... ni siquiera lo disimulan, ¿no? No, para nada, para nada la verdad es que, en fin, no sabemos no sabemos hasta dónde puede llegar pero la situación ahora pinta mal entre ellos porque, claro, ahora, por ejemplo el tema del presupuesto este adicional de mil millones de euros que ha propuesto Sánchez bueno, se podría sacar con el Partido Popular en fin, sin ningún problema el problema llegará con los presupuestos generales del Estado porque los presupuestos generales del Estado claro, al PP le puede parecer bien la propuesta del PSOE con relación al gasto militar perfectamente le podría parecer bien pero no le va a parecer bien el conjunto de los presupuestos generales del Estado y si Podemos no aprueba de ninguna manera el presupuesto militar que, teóricamente, debe presentar Sánchez porque se ha comprometido a ello pues ahí sí que, efectivamente, se puede producir una ruptura en fin, puede ocurrir que no tenga presupuestos bueno, eso tampoco significa nada porque se puede prorrogar y, por tanto, se puede llegar hasta el final de la legislatura como Sánchez quiere y pretende puesto que todas las encuestas que tiene en este momento incluso las que le llegan del CIS aunque no se hagan públicas saben que él está en una situación pésima en una situación de desgaste absoluto y si las circunstancias económicas del país no mejoran ciertamente parece que no van a mejorar sino todo lo contrario pues, en fin, no me interesa para nada que se puedan adelantar las elecciones y agotar la legislatura lo que ocurre es que si este enfrentamiento que vemos cada día y que ahora con el tema del gasto militar pues es más que evidente y además es un asunto que es vertebral o sea, Podemos difícilmente puede dar su brazo a torcer puede hacer una cosa una cosa que ha hecho durante la cumbre que es desaparecer para evitar, bueno pues que la imagen que se dé el gobierno sea una imagen pues de mucha división que es la imagen, por otra parte, habitual puede desaparecer unos días tres días, cuatro días pero no puede renunciar algo que es, digamos, vertebral en su planteamiento ideológico y programático cuál es el tema del gasto de defensa el gasto militar con relación al gasto social por tanto, yo creo que las cosas francamente en este asunto en concreto que parece que es fundamental no van a ir bien sino que empeorarán Sí, pero no creo que llegue la sangre a Río tenga usted en cuenta, señor Vera que incluso con temas también muy, muy capilarizados por Podemos como era el tema de la defensa del pueblo saharaui se han tragado todos sus principios porque da la impresión de que pesa más el despachito oficial la moqueta y el falcón que los principios de cada uno, ¿no? Bueno, eso es verdad es evidente que para ellos y sobre todo con la información que tienen de los sondeos actuales y los resultados de las últimas elecciones autonómicas no solo las de Andalucía sino todas las que se han sucedido evidentemente ellos están en una situación mala y luego el proyecto de Yolanda Díaz que todavía no acaba de despegar no está claro cómo va a ser, etcétera también necesitan tiempo necesitan tiempo ahora en fin yo no sé si llegado el momento ellos pueden tirar hacia adelante con un planteamiento de un incremento muy considerable del gasto en defensa del gasto militar ¿no? incluso con el tema de la base de derrota de la empleación de la base de derrota o del hecho de que se decida ceder para más destructores la base de derrota a los norteamericanos son cuestiones que me parece que para ellos son fundamentales lo cual no quiere decir que si insisto no hay presupuestos pues tampoco se tiene por qué romper el gobierno porque puedan aguantar un poco de tiempo más aunque también es verdad que cada uno de ellos tiene que ir marcando posiciones porque cada vez está más cerca el fin de la legislatura y por tanto al final uno se tiene que hacer ver con relación a sus electores porque si no lo haces pues no te queda tiempo y tampoco marcas ninguna diferencia Vamos con el tema que llevaban hoy ustedes a su portada en La Razón varones y alcaldes del PSOE que quieren que Sánchez adelante las elecciones porque les da pánico la posibilidad de que pudieran hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas de la próxima primavera porque les penalizaría a cada uno de ellos Claro lo que no quieren es que coincidan efectivamente si Sánchez diera garantías de que sus elecciones van a ser posteriormente pues a los varones y a los alcaldes les parecería muy bien porque lo que no quieren de ninguna manera es coincidir las encuestas que circulan y las que no circulan y entre esas están también los sondeos que hace el CIS y que son información de primera mano para el gobierno y para Sánchez pues evidentemente son muy malos para el gobierno actual y no son tan malos para los gobiernos autonómicos hay autonomías como puede ser Extremadura como puede ser Asturias como puede ser Casillas la Mancha en donde el Partido Socialista no así por ejemplo la Comunidad Valenciana pero sí las tres anteriores en donde el Partido Socialista puede tener un resultado bueno siempre y cuando y esto es lo que creen los varones siempre y cuando no coincidan con las generales porque en generales si la diferencia por ejemplo entre Pepe y según estos sondeos la diferencia entre Pepe y PSOE en unas municipales estaría aproximadamente en un millón de votos en unas generales se podría ir en este momento están dando se podría ir los que más aciertan dicen que se podría ir entre dos y tres millones de votos que es muchísima la diferencia eso quiere decir que evidentemente a ellos no les interesa que Pedro Sánchez con su imagen deteriorada pueda intoxicar una campaña electoral en la que estos presidentes autonómicos que he citado y puede que alguno más y desde luego bastantes alcaldes a lo largo de la geografía española sino bastantes desde luego una proporción relevante de alcaldes pues no quieren para nada que esa coincidencia se produzca por tanto estarían mucho más contentos si se adelantan las municipales porque de esa manera aunque Sánchez que es al final el que decide también es verdad que podría hacerlas coincidir si Sánchez quiere hacer el super domingo lo puede hacer perfectamente de una manera o de otra y bueno hay quien le dice que la mejor manera de que efectivamente esta diferencia tan importante que en este momento en este preciso momento está teniendo con relación al PP de Fijo se pueda aminorar sería haciendo coincidir esas elecciones porque la la pérdida digamos el batacazo lo tiene casi asegurado pero podría aminorarse y podría no ser tan contundente como puede ser si se produce una una confrontación electoral en general al margen de las autonómicas y municipales bueno pues hará lo que le dé la gana que es lo que suele hacer habitualmente don José Antonio Vera director de publicaciones de la razón gracias como siempre por acompañarnos en los intocables muchas gracias a usted muy buenas noches muy buenas noches bueno Isabel ¿cómo lo ve usted? empezamos por lo militar o por lo segundo ¿por dónde le apetece? por lo militar bueno en este caso la gresca que tienen bueno a ver tienen que marcar esas diferencias el tema de lo que dice Feijo de sentido de estado mira sentido de estado a Sánchez no le puedes apoyar absolutamente nada si luego tú quieres hacer un presupuesto para defensa lo haces cuando vengas tú pero no hay que apoyarle porque es darle pie en este caso también coincido con Yolanda Díaz o sea es decir coincido en qué va a revertir ese presupuesto de defensa en dar o comprar armas o comprar fragatas o comprar para la OTAN o para reforzar el poder de la OTAN o como hablan de Europa en el enero del 2020 porque estaba haciendo memoria Robles fulminó al Jemad porque se saltó el mando y le presentó al rey un informe sobre las carencias del ejército porque el ejército español está en condiciones muy precarias vemos mientras que el marroquí va invirtiendo cada año más y se va reforzando el ejército español va a menos entonces si ese dinero fuese para el ejército español para sus cuarteles para el material para renovarlo para sus barcos para sus aviones pues lo vería lo vería bien pero yo incrementar un presupuesto de defensa para otros para otros para otros pues sinceramente yo en eso estoy de acuerdo con Yolanda Díaz y no estoy de acuerdo en absoluto con lo que se está haciendo igual que con reforzar bases de rota o sea estás trabajando para otros no es para proteger la seguridad de España ni los intereses de la nación en eso estoy completamente de acuerdo y en lo de Sánchez los varones pues estoy también de acuerdo con los varones es que ir con Sánchez pues sabes lo que puede pasar y los números están ahí las estadísticas pues también le estarán viendo que le es muy desfavorable ahora yo creo que Sánchez está las elecciones las puede en cualquier momento adelantar porque la situación es muy grave además cuando él dice esto son unos datos excelentes decía hace dos o tres días está con una huida hacia adelante y ya no sabe qué decir con lo cual aunque los varones no quieran coincidir lo mismo Sánchez en septiembre o a lo mejor antes no le queda más remedio que adelantar estas escenificaciones de Podemos pues que se vayan que dimitan pero es que a ver dónde van a ganar se van a ir a Estados Unidos así con en jet privado y como se están yendo con el Falcon claro es que nos han visto en otra claro es que me hacía usted elegir entre unas cosas es que me trago todo o renunciar al Falcon no me ponga usted en esa textura claro me quedo con el Falcon exactamente groncho Mars como groncho Mars que estos son mis principios si no le gustan tengo otro esa escena yo la veo bastantes veces porque es maravillosa cuando le lee lo de los principios eso es una maravilla aquí hay muchas cosas mezcladas si algo tienen los socialistas es que tienen un instinto de supervivencia fantástico y lo ha demostrado Sánchez y tal vez ahorita son sus varones el problema de como yo veo como funcionan acá los partidos políticos en España es que son son como el fútbol como la línea ofensiva del fútbol americano ¿no? está el quarterback y están todos los tacleadores ahí aguantando que entonces si esos tacleadores deciden no taclear que en este caso son los varones pues entonces Pedro Sánchez la va a ver bien pequeña pero es que sigue siendo el líder además que bueno el jefe aparte no no de que tiene la potestad como presidente del gobierno de disolver las cámaras y convocar cuando él es potestad exclusiva suya con lo cual nosotros pueden cantarle misa y decirle no nos lo hagas coincidir con municipales y autonómicas pero si él cree que le conviene va y lo hace a eso voy que ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores que es un pistolero a sangre fría y se carga quien se tenga que cargar con tal de seguir ahí después por el otro lado está el tema de los podemitas que no son tanto ellos ya el tema aquí se llama Yolanda Díaz y eso que ella llama su plataforma entonces le acaban de dar tal vez un muy buen asidero para que ellos discurran en el discurso que mejor saben hacerlo que es el de se está malgastando el dinero y entonces no hay para médico y madre digo para los sanitarios y para los profesores y para los servicios que nosotros hemos mejorado los servicios no sé qué servicios han mejorado pero ese es el discurso de ellos sería y no siendo el partido socialista bueno no voy a decir lo que iba a decir pero sería un buenísimo ejemplo para el resto de los partidos españoles que los varones del partido socialista le pegase un susto a Pedro Sánchez no sé cómo poco se atreven a decir lo que piensan cuando está Pedro Sánchez delante bueno yo lo del superdomingo no lo veo no lo veo por una cuestión sencilla de estrategia electoral y que esto es quién se lleva el primer tortazo el primer tortazo es aquel en el que electoralmente se va a demostrar el mayor hartazgo de unas partes del electorado vaya simplemente por abstención o vaya por voto en contra entonces si se produce todo este año sin elecciones aparte de las que puede haber tiene que haber de Valencia y la gente va sumando un cierto enfado y ese hartazo pues habrá gente que se abstenga de la parte de la izquierda y gente que vaya a votar a la contra a la derecha quien vaya primero a las urnas eso se lo va a llevar en la cara en la cara entonces si van primero todos los alcaldes y presidentes de comunidades autónomas del partido socialista pues son los que se lo van a llevar en la cara aunque sea porque sus propios votantes vayan a ser incapaces de ir a meter en la urna una papeleta del partido socialista eso en general con esa situación y luego por tacticismo otras cosas que se va a buscar y yo creo que se buscó en Andalucía pero que se le fue de las manos es la foto de PP más Vox en Andalucía al final ha sido imposible hay ocho circunsticiones pero donde sí que se entiende que digo que es casi casi imposible digo casi casi porque al final vamos a ver qué pasa que en la Comunidad Valenciana sí que tendría que haber un gobierno alternativo PP más Vox y luego en alguna serie de sitios tendría que haber un gobierno PP más Vox o si ganan las elecciones en las municipales puede ser gobiernos en solitario si es la lista más votada o ver cómo suman eso entonces eso es lo que va a buscar el equipo de Pedro Sánchez para intentarlo explotar como de alguna determinada manera se ha intentado explotar lo de la Junta de Castilla y León que a lo mejor podría volver a elecciones el cuarto domingo de mayo de 2023 entonces son esos tacticismos y esas cosas en el que si hay alguien que podría acabar con esto mucho antes es Núñez Cejo Núñez Cejo pero a Núñez Cejo esto no le interesa el Núñez Cejo ha decidido ir lentamente fijarse con su escaño en el Senado y seguir con una posición muy bland y blue que es la que ha salido desde 2008 porque de 2004 a 2008 ya vimos la capacidad que tiene la derecha de estar en la calle y eso además se vivió en una serie de programas socialmente también y en una serie de ámbitos de una forma muy viva desde 2008 y hay que ver la que está cayendo y hay que ver la que está cayendo la derecha no está en la calle ni la derecha ni lo que se pudiera acercar al centro derecha en España porque no se quiere si el Partido Popular quisiera en septiembre teniendo los afiliados que tiene todavía monta en Madrid y además podría sumar a Vox si quisiera pero yo creo que no quiere en esa llamada bloquea Madrid si el Partido Popular quisiera pero el Partido Popular no quiere porque yo creo que está lo que tú has comentado lo que está haciendo Fijo es hacerse necesario va muy despacio que la situación vaya deteriorándose mucho para hacerse necesario y no depender tanto de Vox o depender un poquito o incluso que dicen pero puede llegar a una mayoría absoluta dicen que es complicado pero según se están dando según se están dando la situación la economía todo lo que está pasando Feijóo además lo estamos viendo como se ha tomado con calma el perfil que está adoptando lo hemos visto que a mí me pareció una estrategia muy inteligente por ejemplo en el tema de Andalucía él no se presentó se ve la imagen llamando por teléfono es decir inteligente pero España sangra sigue sangrando iba a ser un sangrado muy largo con mis palabras no es que esté defendiendo a Feijóo sino que en esto son zorros viejos tienen mucha experiencia y está pues eso haciéndose necesario con una imagen de tranquilidad de estadista de salvador de la economía o sea es decir está la estrategia y luego con el apoyo de todos los medios de la derecha podemos decirlo así pues que están ya con una imagen de Feijóo como diciendo ven pronto que nos tienes que salvar entonces la campaña la estrategia lo está haciendo muy bien es que hay que reconocérselo y está neutralizando a Vox bueno pues esa puede ser una de las circunstancias y con esa y con esa lentitud pues nos plantamos en las municipales y las autonómicas y puede ser ese escenario en el que ahí se vean tan agobiados esos alcaldes y presidentes del PSOE que digan que el tortazo claro se lo van a llevar ellos como la ola de 2011 de las municipales y autonómicas es que todo esto ya lo hemos vivido incluso adelantando elecciones yo hablo de un adelanto electoral posible o sea incluso adelantando elecciones él sigue con su estrategia bueno pero si hay esa primera ola pues él puede explotar esa carta ¿no? de donde le pudiera llegar a hacer falta especialmente en Valencia y en algunos otros lugares de bien el PP con la extrema derecha y ahí pues de alguna manera movilizar a sus votantes para mí esta semana Isabel Díaz Ayuso se ha equivocado en una cosa muy concreta y es decir que 100.000 euros son rentas medias yo no sé qué estadística pero que me la traigan aquí está la renta media en Madrid ha comprado usted el mensaje de la izquierda ella no dijo 100.000 euros son rentas medias ella dijo que podían adquirir este tipo de becas familias de hasta 35.000 euros brutos al año lo que pasa es que la izquierda sumó bueno pues si son pareja y tienen dos rentas y echaron la suma de 100.000 a lo mejor me despistaba ella explicó claramente con lo cual no compremos ese mensaje deteriorado de la derecha porque en ningún momento Isabel Díaz Ayuso ha dicho que 100.000 es renta media se refería a las de 35.000 pues he visto a lo mejor un titular también de alguien que yo me he fiao y pues son todo titulares y me han confundido son todo titulares los reconozco celebro que lo hayas sacado a colación porque nos ha permitido aclarar pues entonces ha ido bien y ahora distinguiremos también los tipos de viajes o sea que ahora hablamos de esa parte de la economía y de cómo este gobierno malgasta pues si les parece nos vamos de viaje hacemos una pequeña pausa y nos vamos de viaje ¿qué tal a Nueva York? cojamos el Falcon Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es Nature House 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Sol médio de laforest todo el nuestro Secretario detective başka الص tanto 56 챙 Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10, el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Quédate en casa con Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es. El viaje de Irene Montero a bordo del Falcon con sus colaboradoras hacia Washington y Nueva York está despertando recelos entre la oposición. La ministra de Igualdad viajó acompañada por la secretaria de Estado de su ministerio, Ángela Rodríguez Pam, su jefa de gabinete, Lidia Rubio, y la condenada por agresión, Isa Serra, que tras dejar su escaño en la Asamblea de Madrid por esa condena, fue fichada como asesora por Irene Montero. El coordinador del Partido Popular, Elías Bendodo, ha pedido explicaciones acerca de este viaje, de sus objetivos y del coste que tiene para los españoles, porque, según ha dicho, parecen unas vacaciones gratis total de quien aprovecha que le queda poco en el gobierno. La ministra de Podemos abracen ahora con admiración, fíjense, abracen ahora con admiración la cuna del liberalismo económico estadounidense. Fíjense las paradojas, ¿no? Pero lo que no vemos bien, y no vamos a consentir, es que este viaje de Montero y la compañía a Nueva York haya podido ser, o por lo menos de la imagen, de vacaciones gratis total, porque algunos ya sientan que le queda poco tiempo en el gobierno, y por tanto, ya que me queda poco en el convento, evidentemente vamos a aprovecharlo. Por tanto, vamos a estar muy pendientes, muy pendientes. Así que vamos a pedir qué objetivos se han cumplido en este viaje, cuál fue la motivación, en qué avión viajó la ministra y su equipo, cuánto nos ha costado a los españoles este viaje a Nueva York. Pues veremos si alguien nos da esas explicaciones. ¿Qué le parece el viaje? Ay, pues que me podían haber invitado. Un bonito tour, ¿no? Claro, sí. Claro. Bueno, primero, ¿cómo ha viajado Isa Serra? No sé si tiene antecedentes, el tema del visado. ¿Cómo es con pasaporte diplomático? Claro, 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 el pasaporte diplomático es solo para diplomáticos. No, porque yo lo he visto en diversas ocasiones, incluso cuando tienes una beca con una embajada, personal de apoyo, pues te expiden el pasaporte diplomático. Para miembros del gobierno auxiliar es que tienen un viaje determinado, o sea, cuando tú vas con lo que era el MAC, el Ministerio de Asuntos y Sistema de Cooperación, ahora se llame como se llame con Álvarez, yo he visto pasaporte diplomático de distinto grado, los hay yo creo que hasta de dos grados, pues hay uno que es de personal de apoyo. O sea, que una asesora del Ministerio puede contar y saltarse así el impedimento de los antecedentes penales. Pues ahí está la cuestión. Mi hipótesis, mi hipótesis, que si esta señora va en vuelo regular y pide un esta normal y corriente por los acuerdos de intercambio que hay entre los gobiernos, en este caso el de España y el de Estados Unidos, el esta está en vigor porque el gobierno de España tiene que dar sus bases de datos a Estados Unidos de personas condenadas, buscadas, perseguidas, etc. Entonces eso automáticamente, ¡fum!, salta, salta, pero en nada. Son además visados muy rápidos con bases de datos. Y por eso hay esa colaboración y por eso las personas normales podemos tener, pues como lo habremos tramitado una mayoría, en los estas pagando, pagas unos dólares, 12 o 20 dólares y muy rápido. De todos modos no son todos los antecedentes penales los que imposibilitan obtener un visado para entrar en Estados Unidos. En Estados Unidos la base de datos es... No, 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 no pongo en duda que la base de datos sea el día, pero que no prohíben a todo individuo la entrada con antecedentes, dependiendo de qué tipo de antecedentes sean. Yo he conocido unos rechazos... No, no, pero si es por agresión menor puede ser que sí. Te lo rechazarán, he conocido agente del País Vasco, que tenía viajes deportivos de alta categoría, de alta competición, y él está, ¡bum! Además es que se reservan el derecho que aunque te concedan el visado... A revocarlo. A revocarlo, cuando tú vas a entrar te pueden mirar y no entras. ¡Para el cuartico! ¡Para el cuartico! Sí, 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 sí. Pues entonces habrá que esperar explicaciones y que nos diga cómo ha entrado esta señorita. Luego, explicaciones de cómo ha entrado, que yo creo que sería, porque bueno, el resto pues tenemos que estar limpitos para ir a Estados Unidos y no nos dejan entrar. Luego, ¿cuánto dinero ha costado? ¿Por qué se coge un avión privado y no se coge una línea regular? Y bueno, y claro, y que den explicaciones sobre qué han ido a hacer allí, porque al final si es algo pagado con dinero público, pues tendrán que explicarlo. O sea, ha ido a fomentar la agenda feminista. La agenda feminista y el aborto, o sea, parece ser. Han ido a decirles a los americanos que, pues eso... A reprenderles porque el Tribunal Supremo ha revocado el hecho de que sea un derecho, ¿no? Sí, 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 sí. Constitucionar el aborto. Exacto, exactamente. Han ido ahí a reivindicar su agenda, pero que nos ha costado, bueno, yo he leído que no sé si era cierto, 240.000 euros o una cosa así. Hombre, solamente el viaje, la utilización del falcón. De Madrid a Azores y de Azores ya salta directamente a las proximidades de Washington, ¿no? Pero también hay otra cosa, vamos a quitar la parte, bueno, política que se pide, sino la gente que vota a estas personas o personas, como les gusta denominarse, también tienen que ver que no va de acorde a lo que ellos predican. O sea, es decir, y ellos parece ser que representan a la gente pobres o obreros o como le quieran llamar ellos. Bueno, tampoco les representaba el casoplón de Galapagar y no pareció importarles a sus votantes. Sí, pero que ya... Están encantados de que sus líderes vivan bien, con lo cual les seguirán votando. Pero ya redundando, viendo cómo viven estas señoritas, pues también deberían de rendir cuentas a su electorado, que no va con lo que ellos predican, aparte, bueno, de los casoplones, los sueldos. Pero a ver, que a mí se vaya a Estados Unidos y se lo pague de su bolsillo, pues estupendo. Pero es que encima tienen que rendir cuentas de cómo ha pasado esta señora, en qué se han gastado el dinero. Y bueno, vemos que aquí no pasa absolutamente nada y que no hay ningún control a este tipo, porque esto lo habrá autorizado el gobierno. Porque el Falcón, si está utilizando el Falcón, tiene que haber una autorización del gobierno. Bueno, pues habrá que pedir explicaciones, pero no de vamos a estar muy atentos. No, no, habrá que pedir explicaciones. Bueno, lo primero que debería explicar es qué agenda tuvo, ¿no? O sea, fui a reunirme para tal tema. Ajá, ¿y con quién? O sea, qué pinta esa... Hay que tener muy clara una cosa. Esta administración de los Estados Unidos no es el Estados Unidos que todos estamos... Esto es otra cosa. Se reunió con Sima Bahous, que es directora ejecutiva de ONU Mujeres, y con una feminista histórica llamada Gloria Steinem. En su casa. Gloria Steinem, en su casa. Aseguran que con algún representante de la Casa Blanca, el que lleva el tema del feminismo. Pero ahí desconozco el dato concreto. Y eso sí deberían pedirles el programa exacto de reuniones. Lo que venía diciendo es que esta administración de los Estados Unidos en particular, bueno, para sencillito, acaban de cambiar a Jim Pataki, a la que era la secretaria de prensa, y presentan a la nueva secretaria de prensa con el único atributo de que es negra. Y lesbiana. Y lesbiana, exacto. O sea, no que tiene una trayectoria en CNN o en CBS, no, 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 no. Es que, miren, la nueva secretaria de prensa, esa es la administración de los Estados Unidos. Aquí otra cosa importantísima. Estas personas, puño en alto y proletarios del mundo y tal y qué sé yo, son así. O sea, no es que se la dan, es que en su naturaleza es eso. Son unos arribistas, unos oportunistas. Esta señora en particular vio una oportunidad y la escaló y entonces esa oportunidad la convirtió en ministra y ahora verá que se le pueden acabar las oportunidades y le habrá dicho a Pedro, mira, vale, mándame de viaje por lo menos. Pero es que debimos habernos dado cuenta desde la portada de la revista Vanity Fair. Los sueños de estas, ella pasando los productos ahí en la caja del Saturno, era que se llamaba, ella aspiraba, era esto. Y entonces, claro, le tocó hacerse pasar por proletaria, puño en alto, mugrosa y mal bañada para poder alcanzar, pero todos estos individuos albergan un profundo resentimiento y su resentimiento, una vez que llegan, lo expresan utilizando tu dinero y te van a seguir diciendo que luchan por los pobres y que la clase obrera y que las mujeres y tal y qué sé yo. Y, ¿cuánto fue? 8, 10% que ha aumentado el número de feminicidios desde que esta señora es, feminicidios, perdónenme, de asesinatos a mujeres, desde que esta señora es ministra. ¿Cuánto ha aumentado las violaciones? No les interesa, pero en lo más mínimo, en nada. Lo importante era ir ahí a la, como decía el portavoz del PP, a la cuna del neoliberalismo salvaje allá en Nueva York y pasearse con tus cobras y los míos. Eso es todo. Bien, yo en este tema también voy a ser muy claro. No sé qué me va más asco, si este viaje o quienes han intentado justificar la idoneidad de este viaje. Porque es que no veo, y ahora voy a sacar la lista entera de cosas en las que podemos entrar, hubiéramos podido usar el programa entero. No veo por dónde cogerlo. O sea, no veo por dónde cogerlo. Pues tenemos tiempo, o sea, que adelante. Absolutamente, en ningún sitio no quienes lo han defendido. O sea, que me dan especialmente asco quienes han defendido esto, esta desfachatez, esta cosa de ir a calzón quitado, de nos vamos además en el Falcon y nos vamos como sea, y nos vamos a hacer el viaje de la Cuchipande. Una Cuchipande, datos, que cobra casi 400.000 euros, ellas cuatro. Ellas cuatro, más las personas que se han llevado, al menos un chofer, dos escoltas y demás. Pues ellas solamente, ellas anualmente cobran 400.000 euros. Y como se lleva en el Falcon, este avión tiene que repostar primero en Azores y a la vuelta en Halifax. Además, el Falcon no se queda esperando allí, sino que tiene que volver a Madrid. Y luego volver a por ellas y luego volver. Entonces es un viaje cuadruplicado. Son cuatro viajes, correcto. Entonces, pues esto sale absolutamente desmesurado de precio, porque decían que el Falcon tenía que estar aquí por si pasaba alguna emergencia o no sé qué. Entonces, se vuelve y nada, y está aquí un día, un día de vuelta y eso es lo que hace. Hecho la división, poniendo por bueno el cálculo de los 900.000 euros del Falcon, no sé si son los dos viajes o los cuatro, si lo divides entre lo que sería un pasaje normal, da para 180 pasajes. Y un pasaje normal, invito a cualquiera a comprobarlo, a Nueva York o Washington. Cualquiera de las tres o cuatro, ahora los más baratos, los llega a ver por 300 euros. Vamos a ponerlo de media, con maleta y alguna cosa más, 500 euros. Pues si divide 900.000 en 3.500, te da para 180 pasajes en turista, que es lo que decía Irene Montero, que ellos venían a cambiar como AMLO en México, que él por lo menos sí que se ha mantenido viajando en turista. Pues ella que presumía de viajar en turista, y estas son declaraciones en una gran televisión del nuevo polio, pues ahora han hecho este dispendio, que podrían haber viajado 180 personas a hacer agenda de España. Otro tema, ¿esto ha sido de agenda de España o ha sido agenda de ellas? Pues esto no ha sido agenda de España, ni ha sido un viaje oficial, porque ninguno, ninguno, ninguno de los encuentros han puesto ni siquiera una bandera de España, que hasta donde yo sé, se hace en cualquier viaje oficial, poner cuando estás recibiendo oficialmente a alguien, la bandera del país al que estás recibiendo, y además reservas en una sala, ¿no? Ellas en uno están directamente en el despacho, ni siquiera reservan una sala, y además tienen que usar traductoras, porque parece que ninguna de las cuatro sabe ni siquiera inglés, se ha debido seducir ahora esto, y necesitaban también de traducción. Una de sus reuniones, y esto es lo más grave, ha sido una reunión estrictamente partidaria con Socialists of America, una organización política de ultra requete, mega extrema izquierda, que tiene apenas 200.000 afiliados, mientras que el Partido Demócrata tiene 45 millones de votantes registrados, y el Partido Republicano tiene los casi 40, pero tiene menos. Entonces, se han ido a reunir con esta, que es una organización ultra cubana, comunista, vamos, lo más bonito, lo bonito del Bernie Sanders, le dejan a la derecha, y esa foto lo han ocultado también un poquito más. Y las instituciones que le han recibido, entre esas que citábamos, y esta otra de Socialists of America, ni siquiera, es que ni siquiera, en sus cuentas oficiales, ni en sus emisiones de noticias, han situado ninguna noticia oficial, de oiga, es que estamos recibiendo a estas personas, o a esta delegación, de gobierno de España, de darle un poquito, de esto es un viaje de alguna determinada importancia. Pues ni siquiera, si no que nos lo muestren, han sacado una nota oficial, de estamos haciendo este encuentro, con esta delegación. O sea, allí ha pasado absolutamente, absolutamente desapercibido, desapercibido. Y, para más, Inri y Total, lo han intentado comparar con alguno de los viajes de Isabel Díaz Ayuso, que yo no lo voy a justificar, porque no sé exactamente qué iba a hacer Isabel Díaz Ayuso allí, pero en cualquier caso, la propia Isabel Díaz Ayuso volaba en vuelo regular, hasta la reina Leticia ha ido en sucesivas ocasiones a América en vuelo regular, y no ha pasado nada, por eso es ahí donde se ve también, la desfachate de estas cuatro señoras, y tenía una agenda muy completa, y además Isabel Díaz Ayuso ha conseguido impactos económicos, y ha conseguido impactos en determinados medios de comunicación, que la han entrevistado, y demás. Y en algún rato libre, pues es cierto que está circulando por ahí, y ella se sacó una foto, una foto, en Trafalgar Square, pero es que estas cuatro, se han hecho un álbum completo. En Times Square. En Times Square. Perdón, que te iba a Londres. Pero después sería en Londres. Te viste a Londres, ya te iba a decir. De la aceleración. Pues, efectivamente, el que tiene usted a su espalda, es el selfie de estas cuatro señoritas. Bueno, ese hay, efectivamente, yo tengo uno parecido, pero me lo he pagado yo. Y la mayor parte de turistas, y efectivamente, Isabel Díaz Ayuso, con su jefe de gabinete, también ha aparecido allí. Claro, entonces, si ellas quieren este selfie. Creo que el propio Elías Bendodo tiene uno también. Bueno, pues, lógicamente. Como cualquier persona que haya ido de turista a Nueva York. Pero primero, que se cojan vacaciones oficiales, porque esto lo van a descontar, o sea, son días de socialidad de trabajo, y ahora se cogerán otro mesazo entero, y además, es que lo hemos pagado los españoles, entonces, que se cojan vacaciones oficiales, y que hagan su viaje a tal, y estas personas, es que la hubieran recibido igual, pues, cualquiera aprovecha un viaje, te ves con tus viejos amigos, o con alguien con el que quieras hacer una agenda exploratoria, pues, aprovechas. Es lo más normal. No al cargo de contribuyente, no dejando las cosas casi al azar, y sin que haya una agenda, no hay esa agenda, porque no han habido esas noticias oficiales, porque ni siquiera han ponido la bandera de España, y una de las veces, además que se las veía, se las veía haciendo cola en una de las enormes fotos, haciendo cola como una más. O sea, es que es ridículo. Que ahora que lo mencionaste, de repente ese viaje es para, así como por ejemplo, Michelle Bachelet, que cuando ya era un pertrecho en la política chilena, entonces, ONU Mujeres, es buscar su lápida política. Puede ser. Mira, voy a reunirme con este y con aquel, para ver en dónde es que me voy a enchufar una vez que deje el... Pero Michelle Bachelet sabe inglés, no creo. Bueno, open English con ella. Pero son, es repugnante, porque yo en particular, soy partidario de que un político, un ministro, un secretario, tenga un excelente sueldo. Pero ya va, o sea, eso que en Colombia, por cierto, en la campaña pasada de Petro, no rebajaremos los sueldos. ¿Quién cree que una persona rebajándose el sueldo va a ser menos corrupta? Nadie. Yo creo que deben tener unos estupendos sueldos, y si se meten a corruptos, tienes un sueldo tan bueno que te acribillo y te meto preso. Pero la inmoralidad en esto es que, sin entrar en detalle, en cuántos son los sueldos de estas señoras, es que se la andan dando de una cosa que ellas en realidad no son. Disfrutan, disfrutan de la opulencia, y no solo la disfrutan, sino que además la ostentan y la restriegan en la cara de quienes no tienen. Entonces, son más falsos que un billete de 13 con la cara de Pedro Sánchez. Espero que nunca impriman esa vaina. Lo que habrá que hacer es, bueno, a ver qué es lo que ha hecho ella en el Ministerio de Igualdad. El otro día conocíamos un dato, con todo el dinero que parece ser que le ha dado el gobierno, no sé cuántos millones la dio, la casa de acogida, la primera casa de acogida que hubo en la Comunidad de Madrid, la van a tener, no sé si fue por los años 80, para mujeres maltratadas, la van a tener que cerrar por falta de fondos. Es decir, no entiendo entonces todo ese dinero que se da para las mujeres maltratadas, para el LGTBIQ, para todo esto, lo que tendría que hacer es una rendición de cuentas y ver en qué se ha ido todo este dinero, qué resultados ha tenido. Ahí es donde realmente tendría que decir este estudio de qué políticas públicas ha llevado a cabo. Pero como vemos, todos estos ministerios ni rinden cuentas, ni sabemos lo que pasa y bueno, pues este viaje se las querían quitar de en medio para la cumbre de la OTAN y las han mandado para allá y ellas están disfrutando como si fuesen las Paris Hilton españolas con el dinero público y es osteno, pero aquí también es cómplice el gobierno de España. Todo el gobierno. Y en este sentido hay dos cosas que quiero también añadir. Una, recordar que creo que es muy pertinente que precisamente de estos países y de estas instituciones que están en estos países tienen los índices que ya hemos hablado en este programa, pero que creo que es importante recordarlo que bajo su mandato tanto en igualdad general de mujeres contra hombres y de igualdad LGTBIQ que además es la semana nos dicen que España ha bajado. O sea, que esa es la gravedad. Eso es como están gobernando estas señoras. Y en el ranking de países catalogados en función del bienestar de las mujeres en la época de Mariano Rajoy ocupábamos el quinto puesto. España era el quinto mundial en cuanto a bienestar de mujeres. Con este gobierno y con esta ministra de Igualdad hemos bajado al puesto número 15. O sea, que... Y eso es un estudios internacionales de universidades internacionales en el que... Algunas con sede allí. Algunas con sede allí. Algunas con sede en Estados Unidos. Pero también lo estamos viendo con los niveles de pobreza. Hemos pasado que íbamos a millón por año aumentando y si en el 2019 no sé exactamente había cuatro millones y medio de pobres o al borde de la pobreza ahora mismo tenemos 11 o casi 12 millones. Es decir, en dos años el deterioro que ha sufrido la sociedad española a nivel de renta, a nivel de vida, de bienestar, de seguridad, porque lo estamos viendo, de todos los índices, es que el salto ha sido muy grande. No ha sido algo gradual. Lo que pasa es que Rubén hablaba en concreto de los índices relativos a la materia de este ministerio. de esta gente y de lo que dicen que nos vienen a ayudar. violencia contra la mujer, el tema de... Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero en todos los niveles con este gobierno, o sea, es que se han... Se han desplomado. Se han desplomado. Yo no estoy de acuerdo contigo que acaba de darle un sobresaliente. Sobresaliente este gobierno. Un sobresaliente. ¿Cuánta cara? O sea, una losa de mármol tiene el tío ese en la cara. Bueno, porque vive en su mundo y en su mundo de donde él está. Claro, y el canciller Inpector de Maduro, el que está representándolo, el que dice que hay que poner, que bueno, que ya no habrá que poner porque el propio Biden se está encargando de poner a los Estados Unidos en una situación límite. Maduro, 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 Maduro. Y yo quería también en base a este viaje aprovechar para felicitar a Pablo Cambronero que está demostrando como un diputado, un diputado puede hacer más trabajo que grupos parlamentarios enteros que van a ver qué dice el jefe y a pasarle la mano por el lomo y a ver si esto te parece bien o no y bueno, qué dirán o entre bomberos que no se pisen la manguera y que rápidamente, rápidamente, Pablo Cambronero del grupo mixto, ex de Ciudadanos, ex de Inés, claro, Inés Arrimadas no le toleró, ha ido a presentar preguntas sobre las concreciones de este viaje, lo que nos ha costado a los españoles, que estamos en una crisis tremenda que va peor, que esta semana nos están diciendo que no vamos a tener ni pollo español, que no vamos a tener que comer el de Marruecos que no pasa ni los controles ni pasa absolutamente nada por el fracaso total que estamos viviendo en España y en el marco común de la Unión Europea y que es él el que va a decirle a cuánto cuesta esto en base a que se ha hecho este viaje, que agenda ha tenido usted y ese que se lo pregunta y lamentablemente yo hasta ahora si me equivoco también rectifico no conozco ninguna otra iniciativa de ningún grupo parlamentario que haya ido a pedirles y en base a la ley de transparencia saber todo esto, todo lo que tenemos que saber, tenemos que saber el coste, tenemos que saber la voluntad política, que para eso son nuestras representantes políticas que están trabajando para el conjunto de la nación española y tenemos que saber especialmente en qué condiciones ha entrado está condenada en suelo americano y qué imagen da y qué imagen da de los españoles porque claro si la paran allí precisamente en alguna de estas plazas pues es que hay alguna posibilidad también que se ha apuntado de que al viajar por base aérea pues allí no les pidiera ni siquiera el pasaporte porque era vuelo identificado como vuelo gubernamental y que hay algún tipo de acuerdo especial pero o ha sido esa super excepción o ha viajado con pasaporte diplomático o algo extraño entonces los españoles tenemos derecho a saber cómo se están usando estos mecanismos y qué imagen se va qué imagen se va a dar de nosotros porque esto es lo que de verdad lo que de verdad cuenta en una semana en lo que como hemos estado viendo pues además salvo los pases de brazo y otras por las caderas y demás pues España no ha defendido las cosas que deberían hacer Yo voy a dejar una pregunta aquí no sea de tarea porque el problema ahorita es que esto está pasando pero en un eventual nuevo gobierno ¿se van a perseguir este tipo de cosas? Ah pues ojalá o sea se va se va epa ven acá ¿cuánto gastaste? ¿en qué se fue? ¿a qué futuro luego se lo está preguntando? No sé es que el problema es ese el problema es ese porque pasan las cosas y parece que nadie es responsable de absolutamente nada en España En este caso hay que decir que los gobiernos del Partido Popular y en este caso de Rajoy todas estas cosas no las hacen también es verdad y Rajoy se ajustó el cinturón o sea no dan esta imagen y cuidan mucho todos estos temas o sea Rajoy no usaba apenas el Falcon bueno y hemos visto también el comportamiento de su mujer o sea no tiene nada que ver y no es porque yo venga a defender pero es verdad que en el Partido Popular cuando ha gobernado es más limpito en todos estos temas o sea mantiene más las formas No hay que premiarlos lo que tiene que pasar No, no yo no estoy No, estoy comentando No, estoy diciendo que esto en un gobierno del partido a mí me parece muy raro que suceda porque normalmente se publica la agenda donde va donde viene vamos eso lo hizo Rajoy no hay ningún gasto extraño y supongo que con Aznar ahí ya no lo sé pasaría lo mismo pero es verdad que se mantienen las formas claro que es lo que tiene que pasar pero esto es así pero vemos que los socialistas cuando gobiernan pues todo el campo es orégano como se suele decir y el dinero público no es de nadie y como tampoco tenemos resortes ni mecanismos para esta gente que venga un juez y los destituya o les diga oiga usted esto no lo puede hacer pues es lo que tenemos que los del PP no lo hacen porque no quieren porque si lo hiciesen pues tampoco les pasaría nada pero es verdad que son más limpitos lo que yo no estoy parece que hoy estoy defendiendo ya al Partido Popular pero es que si no pasa y no es así es que es lo que tienen que hacer aquí lo que estamos denunciando es que hay un abuso ya no es solo Falconetti recordemos lo de Falconetti ahora son las falconetas o sea es que esto es una cosa absolutamente tremenda es que es un abuso en un país en el que tenemos unas cuotas de autónomos horribles miserables atracadoras un IRPF que acabamos de pagar la mayoría el día 30 que va a por todos nosotros un IVA disparado unas tasas unas multas en cuanto te pasas a mí por ir 5 kilómetros más en un radar de tramo a mí me han pillado y yo he pagado o sea es que esto es así y a estas ¿cuántos kilómetros por hora se han pasado con esta barra basada? es que esto es una cosa tremenda es que esto tenemos españoles de primera de segunda y de tercera y están en el gobierno diciendo que venían a una cosa y están además haciendo exactamente la contraria entonces por eso esto se me va a hacer larguísimo y a mí de nuevo se me va a hacer larguísimo lo que nos queda y a los demás no les voy a felicitar por hacer su trabajo eso es la frase de rebelión en la granja de el cochino el cerdo de este Napoleón que después de que toman el poder de la granja creo que es Snowball que es un símil del trotskismo y le dice mira pero no que todos los animales íbamos a ser iguales y la respuesta de Napoleón lean o vean en youtube rebelión en la granja si pero es que hay unos animales que somos más iguales que otros que otros exacto entonces los más iguales este y ellos tienen su estrategia es porque hay unas imágenes que son más o menos que están fijadas en la mente entonces ellos andan puño en alto mugrosos mal bañados apestosos capaz que todavía no se bañan no sé mientras están buscando pero una vez que llegan cambian absolutamente todo no solo porque les guste sino para decir tú estás allá y yo acá o sea ya agarran y ponen la distancia bueno vean la otra la Yolanda Díaz de cuando decía que guillotina para el rey a hoy este de cuando andaba por allá y Pablo Iglesias y el propio Pablo Iglesias entonces son así no sorprendáis pero se repite el tópico de una manera bastante simplona es decir Pablo Iglesias en mi pisito de Vallecas siempre me gusta vivir en Vallecas que no tenía necesidad de decir eso nunca dejaré mi barrio bueno pero si usted fuera presidente del gobierno se trasladaría a la Moncloa hombre me vería obligado por cuestiones de seguridad pero yo querría seguir viviendo y a la primera de cambio que tiene ocasión se compra una mansión en Galapagar y además forrada de policías y guardias civiles a nuestra costa también para proteger su seguridad y la de su familia luego ves estas chicas Issa Serra iba vandalizando cajeros y ella misma lo subía en redes y atacando policías que por eso está condenada condenada además por atacar a una mujer policía pero es que antes ya estaba ella misma se hacía correr en redes sociales su imagen vandalizando cajeros automáticos ahora viaja en Falcon privado a Nueva York para ir de compras a la quinta avenida por cierto Ana Pardo de Vera dijo esta tarde en la cadena donde aparece como colaboradora que no se sabe la cuenta tuya que el Falcon que viajar en Falcon es más barato porque ya les da exactamente igual porque va con paneles solares ya no se lo cree ni ella recuerden ustedes que Pedro Sánchez declaró secretos los informes relativos a la utilización del Falcon y sus viajes también por cuestiones de materia reservada de falconetis a falconetas y recordemos también que precisamente Irene Montero es uno de los casos en el más corto espacio de tiempo de enriquecimiento de un político es una cosa absolutamente tremenda que además por eso se pusieron estos mecanismos de transparencia y que se debieran publicar lo que el dinero que tienes cuando entras y el que sales pues de ella sabemos que se ha enriquecido en un muy corto tiempo con muchísimo dinero y no terminamos de saber dónde viene porque no es sólo herencias que parecen esto en los primeros de la lotería que había también por otros lados pues esta señora que está tan 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 enriquecida personalmente que ha cargado las niñeras también a nuestro propio presupuesto ahora se hace este viaje obsceno que nos restriega por la cara a todos los españoles por lo que es lo que ha hecho porque estas fotos las podía haber dejado para lo que llamamos el común de la mortalidad el consumo interno pues ni siquiera la deja para consumo interno es que nos la restriegan además por la cara entonces yo no sé qué necesidad tenía de esto se están riendo de nosotros pero que se juegan ustedes a que no vamos a tener explicaciones no nos van a dar detalles ni del coste que ha supuesto la utilización del Falcon los viajes que han sido requeridos que sí que se habla de esto de cuatro dos de vuelta el coste de los escoltas choferes y vehículos en Estados Unidos y el objeto y los hoteles y las dietas alojamientos en qué hoteles qué dietas pero que nos den esos detalles pero luego exactamente el alcance motivo y resultados del viaje de carácter político cuáles han sido yo espero estas cosas que ni les mencionan ni ponen la bandera de España yo espero yo espero que hayan disfrutado de poder caminar por la calle nuevamente porque aquí en España no lo pueden hacer ya eso sí lo único que los mecanismos de control que estáis hablando hombre los pusieron ellos mismos en la ley de transparencia se la hicieron ellos mismos no tenemos ningún mecanismo de controlarlos porque lo que dicen lo declaran secreto y no se puede hacer nada un estado tiene que tener unos mecanismos de control que sea independientemente de quien esté me da igual que sea la izquierda a la derecha y que se les pueda exigir y tengan que rendir cuentas y si han cometido algún tipo de delito de prevaricación o de corrupción que puedan ser juzgados o puedan ser expulsados pero en España no existe son a mí la ley de transparencia hecha por ellos mismos no me dice nada o sea no vale absolutamente para nada y lo estamos viendo entonces ahí también tenemos que empezar no vale porque no hay una una repercusión pero por lo menos tenemos más información es lo único no porque hemos visto que parece ser que Yolanda Díaz también ha ocultado patrimonio el otro problema de perseguir esto en un eventual nuevo gobierno es que el tribunal de cuentas aceptado por el PP y por el PSOE pues tampoco va a hacer absolutamente nada que por cierto le acaban de clavar una multa al PP de 50 mil euros por una defraudación o una mala financiación electoral de 900 euros ese es el tribunal de cuentas que va a tener el próximo gobierno de España sea de quien sea en fin bueno señores veremos si nos dan algún tipo de explicaciones don Pedro Luis Pedrosa muchísimas gracias por habernos acompañado gracias Javier gracias Isabel Valero por haber estado con nosotros muchas gracias Rubén Tamboleo también por acompañarnos gracias también a todos ustedes un día más por haber estado con nosotros esperamos que les haya gustado el programa si es así ya saben que mañana más pero ahora no se vayan que les dejamos con la película esta noche de presidio a primera página y le aseguramos que no hemos escogido el título por ningún motivo de los que hemos ningún tema que hayamos abordado en la tertulia se trata de un thriller un peliculón que tiene un reparto de lujo fíjense Jane Hackman Candice Bergen Richard Whitmark Mickey Rooney que nos narra las peripecias de un hombre que está encarcelado por haber asesinado al sádico marido de la mujer a la que ama bueno pues en la cárcel se le acercan los de una organización que le proponen un trato nosotros te sacamos de la cárcel y te puedes reunir con tu mujer amada a cambio de que nos debas un favor él acepta pero los problemas vendrán cuando le toque pagar la cuenta ver qué tipo de favor le piden y darse cuenta entonces del lío en el que se ha metido que disfruten de la película que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en los intocables la película y la película y la película y la película se ha metido